En este comentario hacen referencia a este tipo de multiconector, el cual va a la salida de nuestro tinaco. Él menciona que disminuye mucho el flujo del agua y en esto tiene razón, ya que la salida de nuestro tinaco es de una pulgada y media, pero este tipo de multiconectores reduce su salida hasta 19 milímetros o tres cuartos de pulgada. Ahora, este multiconector es para tuberías de tres cuartos o bien pueden cortar esta parte de aquí y colocar tubería de una pulgada. Sin embargo, esto sería contraproducente ya que se reduce nuestro flujo desde esta parte de aquí a 19 milímetros o tres cuartos de pulgada. Por eso, en el mercado existen diferentes tipos de multiconectores o conexiones para colocarlas en nuestro tinaco, como lo es nuestra válvula de bronce, que es de una pulgada y media a una pulgada. Y si nuestro cálculo de tubería nos menciona que debemos de salir con conexiones de una pulgada y media, entonces así colocarlas. Sígueme para más tips. Gracias. Gracias.